¿Cuál es el equipo de Javier? Pues bien, yo creo que le falta, ¿no? Le falta un poco, pero ahí van. Empezando, ¿no? Van cinco jornadas y pues hay que echarle ganas. ¿Cuál es el equipo de Javier? Querétaro, porque él no sabe de fútbol y yo sabe. Hoy vamos a ganar, chaval. Tío, o sea, sí va mal y todo, pero hoy nos componemos. Vamos, después de Conca Champions, que ahí vamos. Sí, yo creo que a los jugadores hasta lo que les falta es como... No sé, la motivación que tenían en el torneo pasado, pero yo creo que sí lo pueden retomar. Sí, este... Vamos empezando mal, pero... Ya después de este partido le vamos a agarrar confianza. Pero, obviamente, Querétaro va a salir de este... De este campo, llegando... Un triunfo, no importa. No, no es racha negativa. Lo que pasa es que yo creo que todos equipos tienen buenas y malas temporadas. Y esta temporada se empezó tarde. Pero a partir de hoy vamos a rectificar el camino y llegaremos a las finales. No, nada. Lo que pasa es que no ha tenido suerte. Ha jugado bien. La defensiva ha jugado un poquito bajo de su nivel, pero... En términos generales, yo creo que al equipo le ha faltado un poco de suerte para meterle al balón. ¡Gol! Ya! ¡Gol! Ya! ¡Gol! Ya! Jugarlo, si tenía que jugarlo, como la temporada pasada, pero se tiene que recuperar, todo hay tiempo para recuperarse, de toda la vida, 3-0, pues no hace falta un poco más de ganas, pero pues esperemos que hoy si nos toque la buena y sacar un buen resultado aquí en Seúl, pues esperemos que sea un buen resultado porque los dos están ansiosos del triunfo, pero si está, que sacan hijos, pero vamos a dar lo mejor. Pues sí, pero cuando fueron bicampeones así empezaron, se está repitiendo, pero ahora ganamos, no echen ganar a los jugadores porque el entrenador no es mínimo, tienen que ganar 3-0. Más servicio aquí, mal servicio, debe que ser universidad aquí esto. Son carísimos. No, yo creo que simplemente es una mala racha y que hoy tiene que pasar. Sí, por lo regular sí venimos cada 15 días y pues no queda más que seguir apoyando. Era tiempo que ganaron. ¡Goya! ¡Goya! ¡Hecho la churrada! ¡Hecho la churrada! ¡Goya! ¡Hecho la churrada!